No hace falta echar la vista atrás para conocer cómo eran algunos de los oficios más tradicionales, porque muchos apenas han variado y siguen teniendo la misma vigencia hoy en día. No hay, por ejemplo, otra forma de hacer guitarras que la que emplea Marce desde hace décadas y con la que convenció al mismísimo Paco de Lucía. Su sonido hace aflorar los sentimientos y su fabricación, aunque responde a la técnica más rigurosa, también está envuelta de una pasión por este oficio, solo al alcance de los maestros. Tenían calidad y los mismos profesores y los mismos guitarristas, pues me pedían más y no tuve más remedio que seguir fabricando más. Se utiliza Sapelli, se utiliza Bubinga, maderas africanas. En este molde se han alineado miles de guitarras, tiene que ir completamente al milímetro. Empezamos por las cuerdas de plástico, primera, segunda y tercera, y las cuerdas cuarta, quita y sexta, son de nylon. La guitarra tiene que ser guapa por naturaleza. Comienza, hecho en Castilla y León. De esta fábrica salmantina han salido miles de guitarras con multitud de destinos diferentes, pero con un mismo sello personal. El de Marce, un luthier que lleva casi 40 años descubriendo los secretos de este instrumento tan español y a la vez tan internacional. Hola Marce, buenos días. Hola, buenos días. Es la primera vez que tengo el honor de saludar a un luthier y además en este caso el único en Castilla y León actualmente. Muchísimas gracias por recibirme, Marce. Encantado. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue la primera vez, Marce? Inicié el oficio de banista y vi que con la madera se podía hacer muchas cosas bonitas. Como me gustaba la guitarra, pues un día me dio por fabricarme una guitarra para mí. ¿Y qué te salió aquella primera guitarra? Pues con bastantes defectos, pero bueno, la fui perfeccionando. ¿Te costó darte a conocer, que te compraran tus guitarras? Tenían sonido y tenían presencia y tenían calidad y los mismos profesores y los mismos guitarristas, pues me pedían más y no tuve más remedio que seguir fabricando más. ¿Has hecho muchas guitarras, Marce? Miles, muchos miles van ya. Yo me imagino que en este mundo, como en el resto de campos artísticos, bueno, pues nunca se deja de aprender, ¿no? Para mí, aún el sonido de la auténtica guitarra española está aún por descubrir. ¿Cómo me dices esto, Marce? Somos muchos artesanos los que fabricamos una guitarra española y con las mismas características y los mismos materiales y unas tienen un sonido distinto a otras. ¿Me enseñas entonces cómo se hace una guitarra, Marce? Sin ningún problema, hija. ¿Y tiene muchas fases diferentes la fabricación de una guitarra, Marce? Pues es un proceso muy largo porque hay que ir acoplando todas las clases de maderas hasta que se ve construido el cuerpo completo de la guitarra. Hola, Ana. Hola, María. Encantada. ¿Te puede explicar todas las clases de maderas que usamos para construir una guitarra? Las distintas partes que van conformando una guitarra, ¿no? Sí, se utilizan hasta incluso 20 especies diferentes. Quizás el más cotizado con el que se consigue la mejor guitarra es la madera de Pablo Santo, que es esta que tenemos aquí. ¿Puedo, verdad? Sí, claro. Otorga al instrumento una tonalidad magnífica y una potencia sonora espectacular. Gran parte de la calidad del sonido de una guitarra depende fundamentalmente del tipo de madera que se utilice, ¿no? Sí, es fundamental. Y ahí entra en juego la diferencia de las especies que utilizamos los guitarreros, claro. Por ejemplo, el sicomoro, que se utiliza para las guitarras o ciprés, para las guitarras flamencas. Se utiliza esa peli, se utiliza bubinga, maderas africanas. Generalmente son maderas tropicales, muy caras, pero que aportan al instrumento una acústica magnífica. Dependiendo de la tonalidad que queramos conseguir con ese modelo en concreto, utilizamos una u otra madera. Y una vez que hemos elegido un tipo de madera, ¿todos los componentes de una guitarra se fabrican con esa misma clase de madera? Si eliges palo santo, el fondo y los laterales de la guitarra, que serían estos, se harían de palo santo, ¿vale? Y luego el resto de materiales, como la tapa armónica, se emplean fundamentalmente tres tipos de madera. Cedro de Honduras, pino abeto alemán y pino de Oregón. Y las diferentes partes, entonces, tenemos las caras de la caja sonora. Sí. Tenemos los bordes de la caja y esto que es el mástil. El mástil, sí. ¿Y esto que tenemos por aquí? Las rosetas van alrededor de lo que es la boca. De madera, ¿verdad? Sí, claro, las rosetas son de madera. La roseta tradicional en cuanto a construcción de la guitarra ha de ser de madera. Como por ejemplo esta que os tengo aquí, va insertado en la madera. Y esto tiene una función estética fundamentalmente. Esto solo es hacer bonita la guitarra. La guitarra tiene que ser guapa por naturaleza. ¿Por dónde empezamos entonces? ¿Cuál es el primer paso para fabricar una guitarra, Ana? Compramos o traemos la madera directamente cortada del árbol. En tablones se trabaja, ya está cerrada. Se van marcando por plantillas maestras de muchísimos años. Y de estas piezas de este tamaño, es posible que salgan cinco o seis mástiles de guitarra. Dicen que unos crían la fama y otros... Esta parte del proceso es fundamental, ¿no, Marcel? Es muy importante, porque una caja puede estar bien construida, pero si el mástil de la guitarra no está derecho, no está bien alineado, pues la guitarra puede tener muchos problemas. Si te dedicases exclusivamente a hacer una guitarra de principio a fin, ¿cuánto podrías tardar, Marcel? Yo tengo calculado aproximadamente, que lleva unas 200 horas una guitarra buena. Este es el mástil, entonces ahora tenemos que acoplárselo a la guitarra en este molde. ¿Cuántos años tiene este molde, Marcel? Pues este molde tendrá unos 40 años. En este molde se han alineado miles de guitarras. Tiene que ir completamente al milímetro. Todas las piezas vienen encajadas y vienen coladas. ¿Qué tipo de pegamentos adhesivos utilizamos? Una cola de carpintero, para todas las clases de madera, una cola en frío, en el cual se le deja un proceso de secado aproximadamente de 24 horas. Se prensa bien para que no quede ninguna apertura, que seque bien la cola y aguante muchos años. Son importantes los tiempos, ¿no? A lo largo también de todo el proceso de fabricación. Sí, es muy importante los tiempos, porque para empezar a fabricar una guitarra, desde que se empieza hasta que se termina, pueden transcurrir 5 o 6 meses. Entonces, esta guitarra tiene que esperar 24 horas para que la cola se seque correctamente, pero por aquí tenemos una un poquito más avanzada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ponerle trastes, que los trastes son los que efectivamente sacan las notas musicales. ¿Por qué esta superficie negra que es? Las buenas guitarras llevan el diapasón de ébano, también puede ser de palo santo o de cualquier madera que sea lo más dura posible, para que no doble el mastí y aguante perfectamente la vibración de la guitarra. De uno en uno. El diapasón está dividido en 19 trastes, de tal forma que se divide en 19 semitonos para reproducir las notas musicales, de tal forma que si tú pulsas una cuerda en el primer traste es una nota musical, si la pulsas en el segundo es otra nota musical, y así progresivamente en función del traste que utilices. Bueno María, esta es la sección de cuerdas, después de haberte contado y haber visto cómo se fabrican todo el proceso completo, esta es la sección, digamos, más bonita. Cuando llegan ya están barnizadas con su capa de brillo final y de pulido. Hemos visto las fases fundamentales de fabricación, pero llevan mucho más detalle. Lleva los perfiles en marquetería, quiere decir que son incrustaciones de madera dentro de la propia caja armónica. Se hace un rebaje en la madera, en tapa y aro, se meten estas piezas de madera a mano y se van sujetando con unas cuerdas o gomas a medida que se van encajando en el perfil. Es un trabajo muy artesanal y muy delicado. Solo así se entiende que pueda llevar unas 200 horas, me decía tu padre. Es que no nos damos cuenta, no sabemos apreciarlo muchas veces. Es mucho, es mucho. ¿Y qué nos queda? Hay que registrarla y etiquetarla. Una vez que le hemos pegado la etiqueta interior, ponemos el clavijero de la guitarra. El clavijero es una pieza metálica que se inserta en el mástil con tres clavijas, a cada una de las cuales va su cuerda correspondiente. Y esto lo que nos permite es, bueno, pues ajustar y colocar correctamente las cuerdas. Colocar las cuerdas y tensarlas. Esta es una mano y luego la otra mano. Tienen su disposición y han de ir como tienen que ir. Porque tampoco son iguales, lo vamos a ver ahora, las cuerdas. Las cuerdas, exactamente. Lleva seis cuerdas. Empezamos por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta y cada una produce una nota musical. Y tenemos dos tipos de cuerda, ¿verdad? Y tenemos, están divididas en dos tipos de cuerdas. Las cuerdas, empezamos por las cuerdas de plástico, primera, segunda y tercera. Y las cuerdas, cuarta, quinta y sexta son de nylon, resbestidas de acero. Lo que permite, pues eso, darle al instrumento el sonido clásico, de guitarra clásica. La selleta o hueso, la parte baja va a las cuerdas primas y la parte alta va a los bordones. La acción en las primera, segunda y tercera es más baja y la pegada de cuarta, quitéis esta, es más fuerte. Por lo tanto lleva la acción un poquito más alta. Y luego cada cuerda a su clavija. Vale, y ahora ya está tensada y pasan todas a las manos de Marce. Todas las guitarras que se terminan tienen que pasar por su mano y por su oído y hacerle la prueba de sonido final. Que sin su consentimiento no sale ni una. Ana, por aquí tenemos algunos modelos ya terminados. Aquí hay una pequeña exposición de lo que es la gama de modelos que ofertamos a los clientes. Trabajamos principalmente para las tiendas de instrumentos musicales. Para España, que absorbe muchísima producción. Portugal, que es una barbaridad también lo que consume. Y de Europa trabajamos Francia y Alemania principalmente. Desde la gama de estudio, modelos económicos, hasta guitarras de alta gama de artesanía. Dirigidos más para gente especializada, amateur, que sabe tocar y maneja bien el instrumento. Algo especial, dedicadas o fabricadas exclusivamente para gente que toca flamenco. Con una opción muy bajita, cómodas de tocar, que facilite la ejecución de las escalas. Hay una guitarra para cada cliente. De hecho son exigentes al máximo. El guitarrista es exigente por naturaleza. Y además también vendéis online. Si uno no se actualiza, los negocios tradicionales tienden a desaparecer. ¿Cuántas guitarras vendéis actualmente? Vendemos o fabricamos unas 200 unidades fijas al mes. Y en épocas de campaña, que se inicia en septiembre hasta finalizar el carnaval aproximadamente, se fabrican unas 500 unidades. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días Domingo, ¿cómo estás? Mira, te presento a María Nieto. Hola María, encantado. Encantada. Has oído hablar del programa de Hecho en Castilla y León. Pues nos ha venido a grabar un reportaje hoy al tema de la fabricación. ¿Y Domingo quién es? Domingo es una persona muy especial para la empresa, como todos los clientes. Es cliente, amigo y un guitarrista magnífico, guitarrista y compositor. ¿Y qué estás, en busca de una nueva guitarra? Sí, sé que tenéis novedades y bueno, estaba interesado en ver el sonido y las maderas. Te voy a mostrar una, ¿vale? En palo santo, fabrica macizo, todo sólido, tapa de cedro. ¿Tenéis un posapié? Sí, mira, ahí tienes una preparada. Y esta es la que te decía. Claro, esta tapa es de cedro y palo santo. Siéntate y escucha la voz. ¿Ves para escucharla? Sí, sí. Pues a mí me parece que suena muy bien. Es un yo ser muy entendida. Es una guitarra maravillosa con unos excelentes armónicos. Con esta te puede ganar bien la vida. Pues sí, y es que es una alegría para los oídos. ¿Qué satisfactorio tiene que ser, Marce? Bueno, pues que con tu trabajo disfrute tanta gente al final, ¿no? Y encima los artistas se ganan la vida con ella. Y para mí ha sido una satisfacción hoy conoceros y ver que este negocio y este oficio tiene futuro, ¿no? Depende de mis hijos. Yo se lo dejo todo en sus manos y son ellos a partir de ahora los que tienen que luchar en la vida. Pues os deseo toda la suerte del mundo y mucho futuro. Un placer, Domingo. Muchísimas gracias, Marce. Hasta siempre. Adiós. Adiós, María. Adiós.